¡Ay, mi primera kid! ¡La segunda kid! Hola Antonio, ¿qué pasó? ¡Ya se dieron cuenta del robo! ¡Me imaginé, ¿qué has dicho? Que van a contratar a unos detectives privados. El Liceo está casi que paralizado. Y yo aún no encuentro cómo mover las fichas para avanzar en el juego, pero pronto lo devolveremos. Ya voy para la casa con Juan. Ya veremos cómo llevar el robo a Liceo sin que nadie se dé cuenta. Bueno, listo, listo. Chao, chao. Ahorita, ¿qué voy a hacer? Me van a descubrir. ¿Qué quieren, Antonio? Unas papas y un bombón burin, por favor. Mucho gusto. Buenas tardes, ¿cómo le va? Muy bien. A ver. Tenemos que hacer algo con Ricardo. Tiene que mejorar en todas sus materias. Vamos a mejorar en todas sus materias. Vamos a mejorar en todas sus materias. Sí, vamos a poder ir a nuestra parte para que Ricardo mejore tanto como académicamente y en su comportamiento. Claro. Yo no le voy a quitar los puntos del mes. Pero sí tenemos que hacer algo. Hacer una labor social. Con la profesora... Ana Lucía. Claro que sí. Claro. ¡Ana Lucía! Hola. Mucho gusto. ¿Cómo le está? Mucho gusto. Lo vi. Mucho gusto. Ana Lucía. Muy bien. Ahora sí. ¿En qué te puedo ayudar? Ana Lucía. Tenemos un problema. ¿Queremos que Ricardo haga una laboración con sí? Claro que sí. Yo te puedo ayudar. Claro que sí. Señores, pasen a la puerta. No, no sé qué Ricardo tiene que mejorar. No, no sé qué Ricardo tiene que mejorar. Hasta luego. Dios mío, se robaron el juego del tablero. El juego Beatriz, el juego. Entonces ahora qué vamos a hacer. Ay no, yo no sé. Ay, espérate. ¿Qué le hacen? Hay como unos 10 millones de tarjetas que uno de los días privados. Por ahí se han cojado los mejores del país. Pues bueno, mija. Ay, se abrán. Ponte la tarjeta. Muéjate. Ay, no, yo no dejé eso. Ay, mirada, ya, aquí está, listo. Ay, se me cayó. ¿Tú, la encontró? Sí, sí, mirada, ya, aquí está. ¿Para qué no llame? Mi celular. Mi, 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 mi celular. ¡Mía! ¡Ya me desfijo! Ay, sí, sí, ve, sí, 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 sí. ¿Dónde tienes la cabeza? Ay, rápido Beatriz, hombre, vea. Ay, yo, detectives privados para servirle a usted y a toda su familia. Encontramos todo lo que tengan perdido. Ay, mira, ya, es que de mi biblioteca, o pues de mi oficina, se robaron un juego y es muy importante para el liceo. El juego en la que el Sharaquem le otorga a cada jugador un estatus para subir en el juego. Por eso es importante, tener disciplina, paz y desarrollar el infinito potencial de cada jugador. Y si no, no encontramos algo terrible, puede ocurrir. ¿Cómo? Eso se escucha gravísimo. ¿Sea algo que usted me puede hacer, por favor? Sí. Que se vengan para acá y escuchemos qué es lo que vamos a hacer. Para allá vamos. Nosotros encontramos todo. ¿Qué le dijeron? No, que ya vienen los detectives para acá. Ay, bueno, menos mal ya. Se le mató ese problema. Sí. Julieta, acuérdese que me tiene que acordar para poder... Espérate que escucho el olvido. ¡Los detectives! ¡Choco! ¡Ay, Julieta! ¡Ya, choco! ¡Venga! Bueno, ustedes son los detectives, ¿cierto? ¡Sí, lo somos! Bueno, pasen por aquí, pero algunos de ustedes me van a tener que cerrar la puerta. ¡Ellado, señora! ¿Usted ha visto a alguien? ¿Robando por aquí? Buenas tardes. No. Amparito, ¿tú has visto algo? Definitivamente no. Mmm, vaya, 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 esto está complicado. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Buscaremos pistas. ¿Buscaremos pistas? ¿Buscaremos pistas? Señora, señora, no pierda la calma, no pierda la calma ni la fe, algo se nos ocurrirá. Por el momento no se nos ocurre nada, pero pronto nos iluminaremos. Tenemos un plan de operaciones. ¡Las cuerdas, las cuerdas, las cuerdas! ¡Las cuerdas, las cuerdas! No, 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 no. ¡Las cuerdas! ¡Las cuerdas! ¡Este sí es! ¡Esto es un rayo de agua! Ay, es que si son tontos, tontos, esto lo solucionará. Ay, Polinesios, a ver que esto va a ser tan barrada. Ay, si ven, yo sí encontré las huellas. ¡Las tengo! ¡Vamos al laboratorio! ¡Come on, come on! ¿Qué? Ay, que vayamos al laboratorio. Muy mal, Léa. Es que no entiende mi inglés, que pereza. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ya! ¿Qué creemos o no? ¡Ya! ¡A ver! ¡Excuseme, señor! ¿Será que tocamos? No, pues siquiera no te volvemos. ¿Qué tal que son los ladrones muy peligrosos y no se costruyen a todos? ¡Tengo miedo! Ay, no, viadras, no puede ser que hayamos contratado a los detectives más tontos de este país. Miren, señores, si no se cuesta nada, a ustedes serían los primeros que liberarían. Es que ¿quién va a querer un trío de tontos detectives como lo son ustedes? Ni sus madrecitas los quisieran tener. Ay, no, córranse para allá. ¡Ay, no! ¡Ya comenzó! ¡No, salgo, salgo, salgo! ¡Están listos de algo! ¡Ay, sí! ¡Calmémonos! Doña Beatriz, abracenme, tengo mucho miedo. ¡Sí, abracémonos! ¡Abracémonos todos! Nunca habíamos estado en un caso tan peligroso y delicado. Esperen, esperen. ¿Y cómo vamos a mover las fichas del juego? Si lo rompemos con un martillo... ¡No! ¿Si lo abrimos con un alicate? ¡No! ¡No! ¡Córrese, hombre! ¡Ay, no, Beatriz! A mí me va a dar algo, pero es tonto, abogado. Doña Beatriz, doña Amparito se nos va a morir. Pues claro que se nos va a morir. Con la ineptitud de ustedes, que falta profesionalismo, hombre. No tienen experiencia pizarría. No, Beatriz, nosotros podemos tener lo que usted quiera, pero eso de pizarra sí que no tenemos. ¡Pizarra no! ¡Pizarría! ¡De nuevo! ¿De qué? De eso sí no tenemos. Nosotros hemos tenido pibos, gatos, perros, de todos, pero nosotros somos gente hacia el Eucamn. ¡De nuevo, pendejos! ¡De nuevo a Rocco, Valentín y Coraje! Algo que les hace mucha falta. ¡Ay, no, tranquila! ¡Ah, pero eso sí! ¡Estos son los peores detectives que podemos conocer! Yo arreglo esto. ¿Qué peligrosos pueden ser? ¿A quién le puede importar un juego? Voy a tocar. ¡Voy! ¡Ricardo! Beatriz, ¿usted qué es aquí? ¿Qué está pasando? ¡Vámonos en el juego! ¡Manos arriba! ¡Usted se ha detenido! ¿Eso es qué nensón, profe? ¿Y por qué me apunte con un palo de escoba? ¿Sí ven? A ustedes no le producen miedo ni un par de niños. ¡Ay, si! A ustedes lo que producen es lástima. Mire, es una historia muy larga. Pero cuéntame, Ricardo. ¿Por qué quería robarte el juego? Profe Beatriz, es que yo nunca he podido ganar nada y la verdad quería darle esa alegría a mi mamá que se sintiera orgullosa de mí. Sé que me merezco un gran castigo, pero por favor, profe Beatriz, ayúdame a hacer algo para que mi madrecita se sienta orgullosa de mí. La verdad es que no te puedo dar un premio, porque sin merecerlo, no valerá la pena y no te sentirás feliz. Te aconsejo que seas mejor en tus notas, en tus materias, y así tu familia y tu madre se sentirás feliz por ti. Beatriz, yo propongo que Ricardo y sus amigos durante todo este mes, le ayuden a este trío de tontos detectives y les enseñen a ser más pérdicas y más desgoyantes. ¿Eh? ¿Yo? ¿Y por qué nos tienen que picar? ¿Eh? ¿Por qué? Es cierto que el caso lo resolvió la señorita Amparito, pero tampoco nos tienen por qué degollar. Beatriz, no nos paguen ni un peso, pero por favor no nos vaya a matar. Ojalá que nos paguen. Ay, bien. Amparito dijo perros picaz y descoyante. Son dos sinónimos de que a ustedes les falta mucha inteligencia. Por lo que veo, este castigo era más duro de lo que creí. Esos son bien tontos. Ah, sí, sí. Ah, sí. Ah, sí. Ah, sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!